Agarren su pareja y gente, vamos a bailar Y si se lo saben, ayúdenme por favor Vamos, dice No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tu amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de ti Y me hicieron llorar muchas veces tú ¿Cómo dice? En cambio tú Eres mi sombra al alojecer Y eres mi luz para amanecer Y eres el agua cuando el tiempo se... ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? En cambio tú Y tú has convertido en otra religión A yo cantar a ti en mi corazón Y todas las noches Te pido el dolor Te amo y siempre quiero ¿Dónde está ese grito mexicano Miguel Raza? Eso es cierto, mi gente Tierra, cae, tierra, cae, cae ¡Echale, mi tierra, cae! ¡Echale, mi tierra, cae! Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces tú En cambio tú eres mi sombra al anochecer, lleves mi luz al amanecer, lleves el agua cuando te coser. ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? En cambio tú eres convertido en mi retoja, ha hecho una tarde en mi corazón, todas las noches me pido el perdón, te amo y si no te quiero, hagamos el amor. ¡Gracias!